Viejos viejos, están donde tienen que estar, vienen nuevos, hazles hueco He sido el típico chico, tímido, desinhibido, debido al rico licor en público me he desvestido He sido un mero campero, cestaferro del terror, cuando sacaba la polla la barra del bar y meaba como un puto perro Aún así sobreviví sin que nadie me reventara y conseguí parar a la gente antes de que se pegaran Milagrosamente he driblado al diablo, yendo muy ebrio, no sé cómo he llegado a casa andando sano y salvo en serio Litro de vodka con blue ribes, un pelotazo de pacharán, fumo del porro, quiero más chorro, voy a secorro pa' ver que me dan Ponche con vainilla, con mi chica en el parque, yo aún no sabía que ella iba a dejarme aquella tarde La vida del truán, ciego habitual, van a situar a K.G.O. como un pésimo Don Juan Cuando esto sucedió, todo empeoró, se multiplicó mi sentido del gusto Era la época en la que dejé la universidad, no dije nada en casa, durante un tiempo culte la verdad Hacía como que iba, pero cambiaba de ruta, siempre en busca de la pulpa, ahogando la culpa en la cicuda ¿Te acuerdas que hay de aquella mañana en el entanto? Yo estaba escribiendo mierda en un ritmo de rasgo Dile a la gente cuando bajaste que fue lo que viste Ramja con vasos, barcillos, hija y triste Vaya botracheras que me pillaba, cuando gritar por la ventana era la red social más usada Mi primera novia me puso los cuernos, hay quien saca conejos del sombrero y hay quien se saca un sombrero del conejo En la infancia todos vemos documentales de animales para que el niño aprenda Igual que una serpiente comiéndose a su presa, me desencajo Mi garro hice malamente, si la vida es una peli porno, a muchos nos tocó ser el cámara siempre De haber habido educación sexual en el cole hubiera suspendido en junio para repetir en septiembre De chicos fuimos flacos, luego crece la barriga, el vino cuenta como fruta en la dieta, me lo pregunto cada día Y descuida, lo bueno de no hacer nada es que cuando mueres parece que no cambies de vida Mira, he vomitado una fompa, garitos, incluso garajes de igual el lugar Aprendes a bailar esperando a que salgan del baño para poderme ar Hice deporte borracho sin que se me llegase a notar Camarero, pongan vino de reserva y un buen tron de titular Mira la edad, si vuelve al hombre un viejo, verde a la mujer vuelve madura De copas o de dudas, si que juventud inmadura En la personalidad de muchos tíos el rasgo más sólido es tener la boya dura Como buen adolescente guarro, busqué novia seis meses seguidos dos veces al año Luego te haces mayor y aprendes la verdad Quien busca a la persona ideal no busca a una persona, busca un ideal Mi primer litro me causó odio, me lo bebí sin tener dinero para otro cuando muera en mi funeral No quiero tristeza, tengo el argel polen, si me tres coronas que sean de cerveza Mi primera melopea con cuantro y vodka con quince No sabía lo que era esa sensación increíble Me colosa la odisea, el simple hecho de quedarme en pie La boca balbucea en un idioma ininteligible En el bar metamorfosis, entrabamos siendo rena cuajos y salíamos siendo ranas con cirrosis Bodegas de abuelos en la zona de San Miguel Botella de fomella rellena de los capelagrán El cumpleaños en el Juan Jesús o en el Bar Larman Las peores marcas nunca han visto esa atrofia en el paladar Sírvale a este chepón, un ponche, champán o pacharán Acabe las existencias antes de que ensaparan Viernes fiesta de instituto cuando se hubo ropa de gala Colonia falsa para engatusar a alguna chavala Demasiado tarde para mostrarle mi amor Y en la botada de Bilis Fosforita le dibujé un corazón Foto al bocata de calamares, gente mirando con estupor Disimulando limpio el abrigo de mayonesa con tropezón Cachos por boca y fosas nasales, adolescentes en plena función Años me avalan en este gremio, Genove Odo, ese soy yo Y a gente de estudios alcohólicos en el 93 Fotos verifican que yo estuve allí, sino de que Solo recuerdo beber en París, Amsterdam, Bruselas, bañeras llenas de friva Con agua fría pa' mantenerlas Doctorado en calimochos, triteciado en chupitos Gratulado en botellines, diplomado en garizos Hago la burla, bajo esta burla que cuelga de este birrete Consigo celebrando el aprobado sobresaliente Viejos ciegos, están donde tienen que estar Vienen nuevos, hazles hueco Viejos ciegos, están donde tienen que estar Vienen nuevos, lo celebro Viejos ciegos, están donde tienen que estar Vienen nuevos, hazles hueco Viejos ciegos, están donde tienen que estar Vienen nuevos, lo celebro ¡Suscríbete!